Bueno, Charlan, Urreta y Terán, se queda Torre sobre el carril de la derecha por si quieren jugar con él. Va Robert Herrera a buscar el golpe de cabeza, va Britos, está Formiliano, se va a colocar Cajelmacher, sobra Cebolla, va a venir el tiro libre para el rebote, está Trindade, ahí va a venir el centro a despegarle Urreta Vizcaya, levanta Urreta, un golpe de cabeza, ¡Gol! Formiliano, ¡Gol! 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 De Peñarol, Tito Formiliano, salta de fines, saluda a la red y festeja, apareció el zaguero de Peñarol, otra vez en un clásico, Formiliano otra vez con gol, muy buena pelota desde la derecha a la cabeza del Tito, y el Tito pone Peñarol 1, Nacional 0 en 29 en el campeón del siglo. Enorme cabezazo de Formiliano, pero muy solo, primero gran pegada de Urreta Vizcaya en el centro, porque llegó con la potencia justa para que la ubicación de Formiliano meta un cabezazo muy solo, lejos del alcance de Rojet, por arriba Peñarol se pone en ganancia. Gran gesto técnico de Formiliano, porque más es ganar la posición, ganar en altura, porque el salto es muy bueno, es la dirección que le pone a la pelota, era imposible para este Rojet que vive su mejor momento. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. 37, sacará la pelota Piquerés, tira Piquerés, la manda sobre el área, atención, busca Cebolla, coloca la pelota para Terán, gol, Torre. Gol, 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 de Peñarol, David Terán, empuja la pelota a la red para marcar el segundo tanto de Peñarol a los 37 minutos de este primer tiempo de cara al arco de Nacional en una pelota que cuidó el Cebolla Rodríguez sobre el fondo de la cancha. Peñarol, en el primer tiempo, encamina el partido, el duelo eterno, poniendo un 2-0 con ese toque preciso de un jugador que le ha rendido una barbaridad a lo largo de la temporada. Otro más de David Terán. Con mucho oficio, el Cebolla Rodríguez le controló la pelota a Rafa García, le dio la vuelta pegado contra la raya, mientras uno de los jugadores más veteranos y experimentados de Nacional quedaba regalado. Una enorme jugada de Cebolla Rodríguez en espacio reducido para el gol de Peñarol. Típico gol de David Terán, saía dentro del área, siempre libre, siempre acompañando 90% del Cebolla, su calidad y el error de un jugador que lo pusieron en ese puesto después de mucho tiempo, Rafa García, Peñarol saca la diferencia en el primer tiempo. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Ahí viene precisamente el argentino a colocar la pelota atrás para Trasante, viene derivando sobre Emiliano Martínez, va a tirar, viene Emiliano Martínez, va sacando Peñarol, va a la contra, pelotazo, viene para Brito, Brito la deja muy corta para Torres, recupera la pelota Nacional, se adelanta la borda, viene la borda, va a tirar el centro, va el centro, golpe de cabeza de Bergesio, ahí queda para Cogo, Cogo prepara, viene Cogo, descarga, pone para Neves, tiró, rebotó. Gol. 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 De Nacional, Cami Neves sacó el remate que, rebotado, se hizo imposible de alcanzar para Dawson, y a los 41, Nacional se pone a tiro, están 2-1, primer tiempo. Bueno, y en un momento que el equipo no tenía, sobre todo, claridad, juego, llega Gabriel Neves, tratando de tomar el riego, y de pegarle al arco, una pelota donde nadie lo presiona, se debía, descoloca al arquero, y lo va a poner en carrera Nacional. De un tiro que parecía común y fácil para el arquero, a una situación que un rebote cambia todo, cambia hasta el estado de ánimo de Nacional en el partido. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Vamos, Bergesio, arranca el periodo complementario, juegan Peñarol 2, Nacional 1, en el campeón del siglo, saca la pelota Cami Neves, Neves tira para Castro, Castro se viene, gran arremetida de Castro, llega al fondo, coloca al medio, está el gol, gol, Santi, gol. Gol, 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 de Nacional, Santi Rodríguez, a los 20 segundos, se ha arrancado el periodo complementario, tras una gran corrida del Chori Castro por izquierda, la pelota llegó al zapato de Santi Rodríguez, que le rompió el arco a Dawson, lo empata Nacional. Los dos que no venían bien en el primer tiempo, se enchufaron una misma jugada, es un jugadón, una carrera larga del Chori Castro, con la ayuda de Herrera que marcó muy mal, y después el pase hacia atrás, y el único que atacó a la pelota que fue hacia ella, Santiago Rodríguez de Zurda. Qué gol psicológico importante para Nacional, arranca el segundo tiempo, y en la primera ya lo empata, apareció muy solo Santiago Rodríguez por el medio, define muy bien, una pelota larga donde pica, notablemente el pase largo, qué bien que la controla Gonzalo Castro, le gana la posición, el pase atrás, y la definición notable, gol para el empate de Nacional. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó. Sport, ocho y noventa. Álvarez Guales con el balón, Álvarez Guales para Cajelmacher, Cajelmacher con la pelota, dos a dos, viene llevándola Cajelmacher, Cajelmacher la va levantando para Torres, Torres corre contra Treza, va a ir Torres, Torres busca tocar la pelota para Nahuel Pan, penal, penal contra Torres, penal contra Torres, hay penal contra Torres que aceleraba por la banda izquierda, lo cobra Jiménez, penal para Peñarol. Y el penal que el árbitro ve es de la borda, la borda sale tarde al cierre y le tira al cuerpo, para mí es una falta indiscutible, para mí está bien sancionado el penal. Penal para Peñarol, veremos quién ejecuta el penal, está levantando la mano el futbolista Torres, amonestado Cougo, vendrá el remate que va a hacer Peñarol, va Formiliano para ejecutar el penal, ¿Sí, Fede? Sí, lo primero que hay que marcar es el gran pase de Cajelmacher, después cómo gana la posición Torres, y después se lo lleva puesto a la borda, grosero, penal, bien sancionado, va a tener la chance ahora Peñarol de pasar a ganar faltando poco. Álvarez Martínez, el canario, va a ejecutar el penal, va Rochet sobre la portería, se ponen de pie, quienes están en el campeón del siglo, se hunde en el banco Saralegui, va a pegarle a la pelota el canario Álvarez Martínez, va a tomar carrera, estamos en el minuto 41 del segundo tiempo, va a ir el canario Álvarez Martínez, tomará carrera desde el comienzo del área grande, en el arco de la tribuna Welfi, va a pegarle a la pelota Álvarez Martínez, penal para Peñarol, estamos ya en el cierre del pleito, ganaba Peñarol 2 a 0, lo empató Nacional 2 a 2, y acá Álvarez Martínez, tras el penal cometido, Facundo Torres tiene la oportunidad de poner en ventaja al equipo Mirasol, va el juvenil Ariete de Peñarol, vuelve a acomodar la pelota Jiménez, vuelve a tomar carrera Álvarez Martínez, ahí va a castigar Martínez contra Rochet, va a pegarle Álvarez Martínez, va a llegar a Agustín Álvarez Martínez, va el canario, va el canario, va el canario, ahí va, ahí va, ahí va, llega, 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 tiró Rochet, Nahuel Pan, ¡Gol! 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 De Peñarol, Ariel Nahuel Pan, apareció el argentino, para capturar el rebote, que dio Rochet, que fue contra el vertical izquierdo, a rechazar el tiro de Álvarez Martínez, y Nahuel Pan apenas pudo entrarle a la pelota, para mandarla ajustado a la red, y a los 43, poner el 3 a 2, lo firmaría el Nahuel Pan. ¡Qué manera de debutar en Peñarol Nahuel Pan, con gol clásico, después de que le había atajado el penal a Rochet, anunciadísimo por Álvarez Martínez, y en el rebote, ganó la posición por adentro, porque venía con otro jugador de Nacional, la tocó contra el palo, y Peñarol pasa a ganar, con gol del debutante Nahuel Pan. La pelota lo buscó, y él puso rápido el pie, para que la bola fuera lo más presurosa, rumbo al arco. Nacional reclama invasión, Nahuel Pan festeja el gol clásico. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! 8-90. 40 y 3 con 40. ¡Uh! ¡Grosera invasión, eh! Sí, sí, te escucho. Ahora se vienen cambios, Nacional, Roberto, vienen las últimas variantes de Jorge Giordano, va a ingresar el 28, Pablo García, y el 18, Sebastián Fernández. Bien, 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 bueno. En la jugada de invasión, de Nahuel Pan, un poquito más adelantado que el jugador de Nacional que sale detrás de él. O sea, el asistente al que Nacional le reclama no tiene culpa, el asistente está marcando, midiendo dónde están los jugadores, dónde está el arquero. Esto es una jugada del árbitro. Es una jugada del árbitro. Bueno, hemos estado Giordano, la verdad, va a dar para mucha polémica, para mucho análisis y para una semana de plagada de comentarios. Se van a venir a la cancha Seba Fernández y García, los cambios en Nacional. Como dice Lucas Sugo, Vinos Veracarolina, juntos compartimos, juntos nos sentimos en reunión de amigos o en familia. Siempre está Veracarolina, el vino del Uruguay. Si el partido se pone difícil, las MIPIMES, sabemos que Bández siempre está con las mejores soluciones. MIPIMES, Banco Bández. García por Emiliano Martínez, uno de los cambios que hace Nacional y se va a Orihuela y viene Sebastián Fernández. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera, probar los tallarines Cololó únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa, Cololó cocina contigo, Cololó. Movimiento Nacional gana Peñarol por 3 a 2, 45 minutos con 20. Va a tirar la pelota, revolver Teresa. Ahí va la carga Nacional, se va a perder por rayos de fondo afuera. Ahí saque de meta que va a ser Peñarol. Ahí Fernando Fal se va a mostrar cuánto se adiciona, 6 minutos más. Por repuesto, Sibrolet. Isuzu y JMC, Italur tiene más, Italur conviene más, Italur Paraguay. Y cerro largo, teléfono 2, 903, 23, 23, italur.com. Un mal arbitraje de Jiménez. Después tendremos tiempo para explicar por qué. Pero un mal arbitraje, un partido que lo desbordó totalmente en un cierre absurdo de un torneo en el que no hay árbitros internacionales para dirigir estos partidos. Va buscando la pelota Nahuel Pan, ganando Peñarol por 3 tantos contra 2. Viene sobre media cancha a recibir la pelota al Chori Castro. Hay infracción, hay tiro libre que favorece a Peñarol. Algún día te vas a avivar, venía Macro, cuanto más compras, menos pagás a Macro y se negocio. Siguen los superprecios. Se llevan las latas de Pepsi, Pepsi Black y Seven Up a tan solo 30 pesos. 46 minutos y algo más. Acá hay una denuncia para el banco de Peñarol de Fernando Falce. Vamos a ver para quién es para el preparador físico de Peñarol. Va a haber tiro libre que va a hacer Peñarol en la mitad de terreno. Al coronavirus le ganamos entre todos. Mantene el distanciamiento físico de 2 metros. Círculo Católico, estamos con vos. Acá va a sacar la pelota el conjunto de Peñarol. Va para David Teranz, pelea por la pelota Teranz, ganando Peñarol por 3 tantos contra 2. Hay infracción ahora. Va a haber tiro libre que favorece a Nacional. 46 minutos con 50. Huevos rellenos, ensalada rusa, salsa golf. Fijate, y vas a ver que todo en la fiesta se lleva a Gelman. El sabor irresistible de las fiestas. Va a sacar la pelota Cajelmacher. Está buscando la pelota ahora el futbolista Álvarez. Había otra falta, otro tiro libre para Nacional. Minuto 47 del segundo tiempo. Va a sacar la pelota Nacional que se viene a revolver cuando hay un jugador, Facundo Torres, que está sentido. Está sentido, Facundo Torres, y hay otro jugador de Peñarol del otro lado que también está sentido. Bridgestone e Itaú juntos pensando en tu seguridad, comprando Bridgestone para tu auto, que viene a Ita 25% de descuento con Itaú. Todas las medidas y orígenes durante todo diciembre. Bridgestone, la marca de neumáticos, el número uno del mundo. Probaste hierba suave Cabral, pura hierba, mate sin hierbas, se hierba suave Cabral, el sabor y suavidad en el justo equilibrio. Estamos en 47 minutos con 40, están atendiendo a David Teranz, ya se ha recuperado Facundo Torres, Federico. Sí, me quedo con, a ver, el penal, ¿no? O sea, la falta clara de la borda. Me llamó la atención que Álvarez Martínez, uno de los más jóvenes lo patee, habiendo jugadores de mayor experiencia en Peñarol para patear un penal en un clásico. Obviamente que después que lo ataja Roger, el error todavía se ve mayor, ¿no? Aparte dudó enormemente contra un arquero que venía en gran racha. Y después lo otro, o sea, más allá de que está claro que está adelantado Nahuel Pan en el momento del rebote, lo justo que entra la pelota contra el palo. Y después todo lo que se había hablado de Nahuel Pan y lo que demoró para debutar, jugar, y bueno, llegar a convertir este gol que le puede significar el gol clásico a Peñarol. Va a haber tiro libre que va a hacer Castro, abandona el terreno de juego Teranz, estamos en 48 con 30, había adicionado 6, la cuarteta arbitral, seguramente un par más de lo que estamos jugando. Acá viene el centro sobre el área, arremete la ciudad al gol del empate, salva Dawson, notable, salva Dawson, notable, imponente atajada de Kevin Dawson y aquí viene la contra de Peñarol. Atención, atención, Torres tiene el cuarto, Torres se va por el cuarto, falta de Neves para Roja, expulsado, expulsado, tarjeta roja cuando se venía por el cuarto el jugador de Peñarol. Gigante Dawson, gigante Dawson, una pelota imposible acaba de sacar. Es el responsable del triunfo de Peñarol por esta que acaba de hacer. Y después Neves hace una falta que había que hacer para evitar, entre otras cosas, una posibilidad de un cuarto gol. Pero la importancia de Dawson es inmensa después del atajadón que acaba de hacer. Bruta atajada de Dawson, Torres todavía está atendido, estamos en el minuto cuarenta y nueve con veinte, se va a retirar acá Neves del campeón del siglo, todavía Dawson conversa con sus compañeros, flor de atajada que realiza el arquero de Peñarol. En Vimar encontrarla, hace mejores bombas para tu hogar, construcción, industria, guagro, somos Vimar y somos calidad y respaldo en bombas de agua, Vimar Miguelete veinte y cero cuatro, el lateral va y vuelve, seguro aprovecha la promo saldo boomerande Antel, el saldo que nos hace en el mes te vuelve en chigas, al mes y siguiente Antel, avanzamos juntos. Está claro que es lo que menos importa en este momento, pero con esta roja Neves no puede jugar la final del intermedio al ser impulsado en esta última etapa del campeonato. Bueno, acá hay tiro libre que va a hacer Piquerez, va a acomodar la pelota Piquerez, también está Álvarez Wallace va a pegarle Piquerez de las últimas jugadas del partido, llega Piquerez, llegó, tiró, se estrelló en la barrera, corre Nahuel Pan, va a ir a buscar la pelota el autor del gol de la victoria de Peñarol, la deja salir ahí lateral que va a ser Peñarol, minuto cincuenta de este periodo complementario con Peñarol ganando por tres tantos contra dos, con diez nacional por la expulsión de Neves hace instantes nada más, tras la falta contra Facundo Torres, va a ver lateral, no tiene apuro para ejecutar la reposición Joaquín Piquerez, la pide Nahuel Pan, viene el balón atrás, va para Álvarez Wallace, Álvarez Wallace toque y va a buscar la devolución, recupera la pelota nacional, va sacando para el equipo de Peñarol, Trindade, Trindade tomado del brazo, Trindade coloca la pelota para la llegada de Álvarez Martínez, busca escapar a Álvarez Martínez, cae, no hay nada, recupera la pelota nacional que inicia una de las últimas jugadas de ataque en el juego, se ubica Pablo García, la pelota viene sobre la zona media para Castro, Castro la tira a revolver para Sebastián Fernández que forzó una fenomenal atascada de Dawson en el cierre del pleito, estamos para el cierre del clásico aquí en el campeón del siglo, bajo lluvia y con sol en esta increíble panorámica que nos regala el estadio de Peñarol en los segundos finales del pleito, cuando los que han venido a ver el partido cantan el grito de guerra de Peñarol en el estadio, pelota fuera de terreno, minuto 51 con 30, va a haber lateral, pide el final Rubén Paz desde el banco, va a haber saque de costado que va a estar efectuando el elenco de Peñarol, va a poner en juego la pelota para los carboneros el futbolista Piquerez, Piquerez tira para Nahuelpán, que hizo el gol de la victoria, ahí viene Nahuelpán, Nahuelpán sacudido, foul contra Nahuelpán, cometido por Villar, va a haber tiro libre que favorece a Peñarol, minuto 51 con 50, va a sacar la pelota Peñarol, tiro libre que va a hacer el cuervo Facundo Torres, Peñarol 3, Nacional 2, lo ganaba 2 a 0 Peñarol, lo empató Nacional y lo ha ganado Peñarol, ganó Peñarol en el campeón del siglo, es el final, Pita Jiménez con gol de Nahuelpán en la recta final, del pleito, tras un penal que le había atajado Rochette a Álvarez Martínez cuando hay golpes, cuando hay golpes y siguen los golpes, ha ganado Peñarol, 3 a 2, se arma Trifulca en el campeón del siglo, sí, lamentable el final, se dio ahí una situación entre algunos jugadores, por suerte hay mucho más que quieren separar en este momento, histórico clásico, el primero que gana Peñarol en el campeón del siglo, recordado por, bueno, lo que ha sido este pasaje de Saralegui, el punto más alto de Saralegui en su gestión, ganar este partido, lo ganaba 2 a 0, se lo empataron 2 a 2, lo ganan en el final, pero hay que marcar todo, un arbitraje tendencioso en cuanto a situaciones que perjudicaron netamente a Nacional, seguro un penal claro de Formiliano con la mano, después está el otro de Piquereza, interpretación, lo quiero ver, y después el gol del tercero, nulo en cuanto a la acción de Nahuel Pan, en cuanto a los méritos, Peñarol jugó mucho mejor el primer tiempo que en el segundo, era quizás para un empate, se lo termina llevando Peñarol, pero reitero, uno no puede dejar de lado los tremendos errores del arbitraje en esta tarde de campeón del siglo. Un día histórico, porque Peñarol gana su primer clásico aquí en este estadio, un partido que en el segundo tiempo estuvo bárbaro, estuvo de todo, absolutamente de todo, y diría que hasta entretenido como partido, pero una incidencia notoria del arbitraje, un pésimo arbitraje de Pablo Jiménez, en el primer tiempo la había sacado, se notaba que cuanta menos complicaciones mejor, la quería sacar a diálogo, pero ya en el segundo tiempo comenzaron los errores, y ahí bueno, me parece que termina complicando y teniendo incidencia con diferentes situaciones en el resultado, pero un partido en el que Peñarol cuando tuvo que ir por el encuentro en el final, encontró un toque de una jugada donde hay un gran mérito de Cajelmacher en lanzar a Torres, Torres el mejor del partido para la falta, y después un penal con un claro error de la borda. En el cierre, Dawson otra vez volvió a ser Dawson. señores y señoras, están cantando los jugadores de Peñarol en el círculo central del campeón del siglo en los vestuarios hay problemas en la imagen que muestra Temfil en este momento algunos jugadores de Nacional reaccionando en un final cargado de inconvenientes que se fueron trasladando de la cancha al vestuario, intervienen las seguridades de los equipos para tratar de separar yo estoy en la tribuna donde se está originando todo lo que está pasando es que hay gente allegada a Peñarol en este momento que se tiró sobre el tejido para insultar claramente a los jugadores de Nacional que se metieron en el vestuario alguno obviamente reacciona obviamente la calentura del partido ahora se mete la seguridad para tratar de sacar a esos parciales que están en ese momento en el tejido y ahora sí para despedir a los jugadores pero se origina en la tribuna oficial esto en la parte baja bien nosotros estamos viendo lo que ocurre en el vestuario donde incluso Iván Alonso se pone delante del resto está también el presidente electo Ignacio Ruglio tratan de encauzar a los jugadores de Nacional rumbo al vestuario seguridad de los dos equipos clima muy caliente en el campeón del siglo acá van a llegar los jugadores de Peñarol también que se quedaron en la cancha para la foto del equipo comienzan a encaminarse los jugadores de Nacional rumbo al vestuario casi que empujados encajonados por la seguridad de Nacional que se quedaron en la cancha de la seguridad